Las cucarachas son especialistas en andarse escondiendo por las cocinas. Fíjese, baigón es el que mata a las cucarachas, aunque se escondan. Señora, denme una manito. Aplique baigón en los lugares frecuentados por las cucarachas. ¿Los más que sí son curos? ¿Con una rociadita se mueren? Oiga, ¿y cómo se hace chiquito? Bueno, baigón de Baigón. Si mata cucarachas, ¿qué insectos no matará? Baigón en spray y líquido. Si es Baigón es buena.